Buenas tardes muchachos, bienvenidos a nuestra nueva clase virtual, la clase número 16 y enfoquemos en lo que vamos a revisar hoy día, en la temática que vamos a revisar hoy día, importante recordar las reglas que rigen nuestra sala virtual, que son reglas que ustedes ya conocen, la única diferencia es una regla nueva que corresponde a poder visualizar a través de las cámaras encendidas lo que ustedes pueden estar haciendo, es la única manera que nosotros los profesores podemos monitorear que usted está desarrollando el trabajo. Por lo tanto, se le solicita mantener su micrófono apagado, encender sus cámaras para saber quiénes están detrás de las pantallas, pero además también nos va a servir para monitorear el trabajo que ustedes van desarrollando, identificarse con su nombre y apellido, el chat solamente darle una utilidad en función de la clase y no rayar la pantalla, por favor. Ahí tenemos nuestro título y nuestro objetivo. Lo que vamos a ver hoy día son los volcanes y como desafío reconocer las estructuras volcánicas y cómo se forman los volcanes. Eso es lo que vamos a trabajar hoy día como título y como objetivo de la clase. En esta, la clase 16. Nosotros ya sabemos que los volcanes, los volcanes, la simnicidad, la formación de fallas geológicas, la generación de montaña, todos esos fenómenos naturales son provocados por el dinamismo de las placas, por el dinamismo de nuestra tierra. Y que nosotros lo vimos en la clase anterior, pero me gustaría, antes que comenzáramos, si alguien me puede decir por qué se produce el movimiento de las placas, por qué se mueven las placas. Pidiendo la palabra, por favor, alguien me podría decir. Ya, lo escuchamos. ¿Por qué? Ya, a ver, explíquen mejor esa idea. Pero yo iba a decir. Sí, dale, Sergio, lo escuchamos. Yo creo que se la mueve Dios. Dios, no. No tiene ninguna... Tío, yo sé. Ya, a ver, escuchemos a Nicolás. Por la convección, porque ahí el, donde está el, el, lo que va arriba es caliente y lo que baja es río. Bien, y eso genera que la corteza se mueva. Perfecto. Gracias, Nicolás. Gracias, Nicolás. Y alguien me podría explicar. Bueno, por favor. Gracias. ¿Alguien me podría explicar qué es esta imagen? La de la teoría de, de la, ay, espérame, ya me voy a cortar el nombre. La que explica el dinamismo y la de las placas y sus movimientos. Perfecto. ¿Y cómo se llamaba esta teoría? ¿Alguien se acuerda? Porque la teoría explica el movimiento de los continentes. Perfecto. Pero ¿alguien se acuerda cómo se llamaba esta teoría? Yo, tío. A ver, lo escuchamos. Deriva de la deriva continental. Deriva continental. Perfecto, la deriva continental. ¿Y alguien se acuerda cuáles eran los argumentos de, de Alfred Benegger para postular la deriva continental? ¿Qué fue lo que él tomó como evidencia? Ordenados, por favor, ordenados. Nico, dale, lo escuchamos. Lo que hizo es, lo que había hecho era, era que él había investigado, había investigado sobre los continentes y vio que los continentes de África y América eran como un rompecabezas. Para aclarar su situación fue a los lugares y veo que las mismas, como las rocas eran iguales, encontró, encontró como un fósil de un animal, un mesosaurio que estaba en África y América. Y falta ahí otro registro porque tú me hablaste perfecto de los estratos de la Tierra, que eran iguales, me hablabas de la forma de los continentes como rompecabezas, que parecían rompecabezas desarmados. Y falta porque encontró en África, encontró en África fósiles de flores tropicales. Ya, ojo, mira, químico, pero claro, ese registro, esos fósiles de plantas lo encontró aquí en el polo, congelados, y estas plantas solamente se encuentran en la línea del Ecuador porque son plantas tropicales. Entonces él se preguntó, ¿de qué manera esta planta, que solamente puede vivir en el centro del planeta, llegó hasta acá? Y claro, ahí él pudo explicar, a través de esa evidencia, la deriva continental. Perfecto, muy claro, pero Alfred Benegger explicaba el movimiento de los continentes. Él dijo, ok, estos continentes se mueven, pero él no sabía o no tenía cómo explicar por qué se movían los continentes. Él solamente explicaba que los continentes estuvieron juntos en un macrocontinente que se llamaba Pangea, pero él no tenía cómo explicar por qué se movían los continentes. Y es así que llega el poder femenino, en el año 1950, con la científica Mary Tharp, que va a postular la teoría que va a avalar la deriva continental. ¿Alguien se acuerda cómo se llama esta teoría de esta mujer? Yo sé, tío. Ya, a ver, lo escuchamos. Las tectónicas de placas. Perfecto, la teoría de la tectónica de placas. ¿Y en qué consiste esa teoría, Nico? Consiste en que, bueno, la mujer fue, estaba bajando con el océano y mandó ondas sonoras al fondo de la Tierra y sí hizo el primer mapa, mapa. Oceanográfico. 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 Perfecto, súper bien. Entonces, Mary Tharp dice, ok, bajo los continentes y bajo los océanos existen placas. Y esas placas, el movimiento de esas placas es lo que va a producir que los continentes y que la Tierra esté en constante movimiento. Perfecto, perfecto. Y aquí, Mary Tharp va a descubrir estas cosas que son los límites en donde van a tocarse las placas, en donde van a tocar las placas. Dicho eso, esto nosotros lo vimos, así que no lo vamos a escribir, solamente es para recordar. Disculpe, Mati Baez tiene la manita arriba. Sí, gracias. Mati, Mati. Ah, quería decir las teorías, las evidencias. Ah, perfecto. A ver, de Mary Tharp, la evidencia de la tectónica de placa. Que descubrió cosas océanicas y que además descubrió que los epicentros de los terremotos se generaban en las interacciones de estas cosas. Y también confirmó que el producto del movimiento de convección del manto se generaba en el mismo de las placas. Bien, bien, Mati. Muchas gracias. Entonces ella, la Mary Tharp, va a decir que la gran mayoría de los terremotos en nuestro planeta se producen en donde está la interacción de placas. Y además, ella va a comprobar que el movimiento de convección es el que le va a entregar la energía necesaria para que las placas se muevan. Y ahí, estas dos teorías, por eso es que estas dos teorías no se pueden ver de manera separada. Estas dos teorías ayudan a explicar el dinamismo de la Tierra. ¿Por qué se mueve nuestro planeta? ¿Ya? Bien. Muchas gracias, Mati. Hablábamos entonces que estos límites, estos choques de placa pueden ser de tres diferentes maneras. Y que nosotros lo trabajamos en la clase anterior. Los límites divergentes, cuando las placas se van a separar y van a formar corteza nueva, forman un suelo nuevo. Los límites convergentes, que es cuando las placas van a chocar, y tenemos el claro ejemplo de las placas de Nazca y la Sudamericana, que son placas que están bajo nuestro país y que van a formar la cordillera de los Andes, que lo podemos ver ahí, miren, cómo se forma la cordillera producto de la subducción. Y este límite convergente genera montañas, generan algunos terremotos de baja intensidad y generan los volcanes. Entonces, estos límites, los transformantes, son los que van a producir mayor terremotos de mayor magnitud. ¿Ya? Y esto también nosotros lo tenemos escrito en nuestro cuaderno. Que se van a frotar, van a rozarse las placas de manera paralela. Y esto va a hacer que la Tierra genere fallas geológicas. Bien, una de las fallas más conocidas, y que nosotros lo mencionábamos, que tenemos acá en nuestro país, es la falla de San Ramón, que se encuentra en la precordillera, desde la comuna de Vitacura hasta Puente Alto. Bien, como nosotros hoy día nos vamos a enfocar en vulcanología, lo primero que les voy a mostrar es un video de los volcanes activos más peligrosos de Sudamérica. Ya, de Latinoamérica vamos a ampliar, y después nos vamos a enfocar solamente en Chile. Atención, por favor, todos los comentarios del video al finalizar, por favor. Estos gigantes dormidos han mantenido en vilo a poblaciones enteras en todo el continente. Su fuerza e intempestividad nos recuerdan que lo que la Tierra nos ha dado también nos puede ser arrebatado. Bienvenido WatchMojo Español. Hoy presentamos el top 10 de volcanes más peligrosos de América Latina. Nadie puede predecir cuándo pasará, pero estas imágenes captadas por unos vulcanólogos demuestran que el MISTI está activo. Antes de comenzar, publicamos videos todos los de llora actividad en Latinoamérica. Se ha formado un flujo de lava de aproximadamente unos 50 metros de longitud. Número 10. Santa María. Su primera actividad catalogada se remonta al siglo XVI, y así permanecería dormida durante 500 años hasta que, en 1902, y tras intensa actividad sísmica, la Santa Protectora de Quetzaltenango desataría toda su furia contra la ciudad y la esperanza de la erupción del siglo XX, la Santa dejó a Santiago, un nuevo volcán con la tarea de recordarle a todos los guatemaltecos la poderosísima fuerza que lleva su tierra adentro. ¡Wow! ¿Quién le dije que íbamos a hacer una erupción? Número 9. El Galeras. Si el Galeras hace erupción, podría matar... ...ha sido durante años portada de noticieros asustando a los pobladores del departamento de Nariño. En 1993, un desafortunado grupo de científicos y turistas que se encontraban en el lugar perdieron la vida durante una sorpresiva y fulminante erupción. Estas son las imágenes que podemos registrar en los momentos que las defensas civiles, el cuerpo de bomberos, adelantan en la operación de rescate. Desde entonces, se han presentado erupciones pequeñas, y entre 2008 y 2012, un periodo de intensa actividad, que hasta el momento no ha reclamado víctimas. Un leve rugir del adorminado a Galeras, estremece algunas vereras, y el colorado escupitazo de fuego se produce. Número 8. Arenal. En intensa actividad desde los 60's, recibió originalmente el nombre de Cerro Arenal, pues se le consideraba inactivo. La mañana del 29 de julio de 1968, la fuerza contenida no pudo resistir la tentación de ver el cielo, y emergió violentamente formando cráteres y nubes de fuego que expidieron enormes rocas hirvientes. Una tragedia que aún vive en la memoria de muchos vecinos de la zona. 87 personas que habían esperado al día siguiente para escapar, sucumbieron a la fuerza de estos meteoritos. El Arenal propulsó piedras a más de 5 kilómetros, con una velocidad cercana a los 1.350 kilómetros por hora, generando en algunas zonas una nueva capa estéril y lunar. Los pueblos de Tronadora y Arenal quedaron completamente destruidos. Durante todos estos años y hasta 2018, han sido catalogadas innumerables erupciones menores. Número 7. Volcán del Fuego. Este estrato volcán, cónico y de gran altura, provocó en junio de 2018 Chimaltenango, en Guatemala. La erupción más grande durante los últimos 5 años del Volcán de Fuego en Guatemala sigue cobrando víctimas. Ya se contabilizan al menos 69 fallecidos y más de un centenar de desaparecidos. Es uno de los volcanes más activos de Centroamérica, y sus registros se remontan hasta 1.524, erupcionando desde entonces más de 70 veces, y convirtiendo a su vez a los pobladores aledaños en los habitantes humanos más tercos de la historia reciente. Y es que el riesgo es latente. El volcán continúa con erupciones esporadas. De material juvenil o magma, ¿verdad?, que sale a la superficie. Ubicado en el centro del país y a unos 60 kilómetros de la capital, San José, se reinició su actividad en el año 2007, al hacerse visible algunas fumarolas. Y tras algunos terremotos en 2009, como el de Chincona, su actividad ha venido en constante ascenso. A partir de ese año y hasta el presente, Turrialba ha esparcido cenizas, siendo su erupción en el marzo tropical, algunas fincas lecheras y agrícolas. Sin olvidar que en su falda sur, se encuentra la principal área protegida de la comunidad indígena más antigua precolombina del país. Para los pobladores cercanos, la actividad volcánica es fuerte y constante. Algunos, no se atemoriza la rigurosidad de algunas erupciones, como las ocurridas este jueves, por más de 10 horas. Número 5, Villa Rica. Ubicado en la región de marzo de 2015. Sobre las 3 de la mañana, con esta erupción explosiva del volcán Villarrica. Las poblaciones aledañas debieron ser evacuadas ante el riesgo que implicaba el lanzamiento de hasta 1.000 metros de altura de ceniza y lava. Los locales informaron que hasta el momento 3.385 personas fueron evacuadas. En la actualidad es un atractivo turístico, recibiendo anualmente más de 15.000 turistas del volcán de fuego. Las explosiones y el flujo de lava han ido en aumento. La caída de ceniza ha cubierto de blanco a 5 municipios, entre ellos la capital del estado. Con más de 40 erupciones desde 1576, el Colima es el volcán más activo de México. Desde 1991, y tras un accidente en el que se formó un domo que casi cubría su boca totalmente, se temió que la energía concentrada pudiese arrasar con un área de alta población. Afortunadamente, el evento no fue tal, pero los pueblos aledaños de Tonila, San Marcos, Juan Barragán y La Becerrera se vieron afectados. Durante el nuevo milenio, el Colima ha rugido en varias ocasiones en 2005 y 2015, siendo este último su año con mayor actividad. Alcanzó los casi 500 metros de altura. Un evento que para los expertos... ...cincuenta kilómetros al sur de Quito, la capital del Ecuador. Su primera erupción registrada data del año del siglo XVIII, reportando graves consecuencias para los habitantes de la Tacunga. Su última erupción registrada fue el 26 de junio de 1877, alcanzando el nivel piroclástico. Durante media hora, el volcán arrojaría lava y piedras de gran tamaño. Llegando... Desde 2003, se ha incrementado su actividad notablemente, hasta que en 2015 se registró una nueva emisión de lava, humo y ceniza, que puso en alerta amarilla a la población, incluida Quito, con más de millón y medio de habitantes. Actualmente se encuentra en vigilancia constante. Número 2. El Nevado del Ruiz. Tras 69 años de inactividad, en 1985, el Nevado del Ruiz cambiaría su estado activo y armero. Una población con más de 29 mil habitantes, vería como 20 mil de ellos, serían devorados por la furia del hielo derretido, convertido en ambalaneladas. Entre magma y hielo derretido, arrasaron con todo a su paso. La explosión, relativamente pequeña, derritió solo entre el 5 y el 10% de la capa de hielo que cubría el volcán. Pero esto fue suficiente para que bajara violentamente una cantidad destructora de lodo y piedras por los cauces de los ríos Lagunilla y Chinchiná. Hoy, la cruz de la iglesia, que fue el punto más alto del pueblo, se ve clavada como un monumento a un desastre anunciado. El 85% Una columna de ceniza de 4 mil metros de altura sobre su cráter fue lo que emitió hoy el volcán Ubinas en el sur de Perú. Estas son las impactantes imágenes del volcán Momotombo, que lleva más de 12 horas expulsando lava y 36 desde que explotó por primera vez el 1 de diciembre a las 7 de la mañana. A eso de las 18 horas de este 22 de abril, miles de puertomontinos fueron testigos de cómo una columna de ceniza surgía desde las entrañas del macizo volcánico y se elevaba hasta alcanzar los 17 kilómetros de altura. Número 1, Popocatépetl. El Popocatépetl es uno de los volcanes más activos de México y Latinoamérica. Desde 1354 ha registrado 18 erupciones. Monitoreado constantemente, se ha visto cómo desde 1997 su actividad se ha incrementado considerablemente, presentándose la más violenta hasta el momento en el 2000. Surgieron del fondo del cráter del volcán Rocas de más de un metro de diámetro que rodaron por cientos de metros. En febrero de 2018, y tras el fuerte sismo registrado, el volcán se hizo escuchar con una fumarola de agua y ceniza que llegó a los 700 metros. Su constante actividad es algo que temer, pues tiene la capacidad de afectar la vida de más de 26 millones de personas. Y los mexicanos están conscientes de ello, pues es posible incluso verlo constantemente a través de una transmisión en línea. Este martes a las 16 horas con 40 minutos tuvo una intensa explosión. La columna de vapor de agua, gas y ceniza alcanzó una altita de 3 metros y medio sobre el nivel del cráter. Esperamos que el Cerro Quiumea, como se traduce su nombre del náhuatl, nunca deje ver su verdadero poder. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Mira esto. Tienes una fuerza increíble. Esa es una fuerza increíble. Increíble. ¿Le puedo aportar algo? Por supuesto. Mientras vamos a escribir esto, ¿ya? Mientras escuchamos a Sergio. Dale. Yo voy al volcán Villarrica. Perfecto. Yo igual, tío. Sí, no, no. Los volcanes, chiquillos, nosotros aquí en Chile tenemos... Yo lo escalé. Yo lo escalé. Lo escalaste. Sí, bien, son grandes esos volcanes. Nosotros aquí en Chile tenemos una gran cantidad de actividad volcánica. Es más, aquí en Santiago, en la región metropolitana más bien, no en Santiago, en la región metropolitana, encontramos un volcán, el volcán Malco. Tiene poquita energía, sí. No es para que se asusten. Tiene poquita energía. Es difícil que haga una erupción tan grande. Pero sí se encuentra activo. Sí, no sé qué me está hablando. Yo. El celo blanco está en inactivo. Exacto. Igual que el San Cristóbal. Son volcanes, volcanes prehistóricos que se taparon en la parte de arriba. ¿Y por qué están inactivos? Porque no tienen tanta energía abajo de ellos. Entonces, toda esa energía y para el volcán Maipo, que se encuentra en el cajón del Maipo. Esos volcanes que están cerca de la comuna de Santiago, o más bien cerca de la región metropolitana, son los únicos volcanes que podrían, eventualmente, poder hacer una erupción volcanológica. Bien, para poder definir, Chiquillos, por favor, silenciense, silenciense, por favor. No sé quién tiene el audio ahí. Gracias. Misael, ¿quieres mencionar algo? Misa. No, tía, que se me quedó la mano arriba. Ya. La Connie Pinta había levantado la mano en el micrófono, entonces quizá tiene alguna duda. No sé si... Constanza, ¿tiene alguna pregunta? Tío, ¿todavía hay que escribirlo? Sí, esto es importante escribirlo. Ya, porque vamos a responder qué es un volcán. Silenciense, por favor. Connie, silenciense, por favor. Anaís. Anaís. Sí. 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 ¿Tiene alguna duda, Anaís? No, solo quería decirle algo que mi mamá me dijo. Me dijo que en el 2010 hubo un tsunami. Ah, pero claro, pero los tsunamis tienen relación con el movimiento de las placas. Lo que nosotros estamos enfocando no es los volcanes. El 2010 es el año que nací, el 2010. Anaís, discúlpame, te recuerda que tu cámara tiene que estar encendida en todas las clases ya, como en la clase anterior. Ahora también, por favor, para que la planda. Ok, entonces para responder qué es un volcán. Nosotros vamos a definir el volcán va a generarse desde el interior de la Tierra, en donde las rocas, como nos decía Nicolás, producto de este movimiento de convección, van a estar fundidas, o sea, derretidas, a altas temperaturas y altas presiones, formando el magma. Si el magma consigue salir por una fractura de la corteza de la Tierra, si el magma logra salir desde el interior hacia el exterior por esa fractura de la corteza, va a formar un volcán. ¿Ya? Por lo tanto, los volcanes son fractura de la corteza terrestre que permite que se genere esta destrucción volcanológica. Bien, bien. Les voy a mostrar, mientras terminan de escribir, les voy a hacer una introducción a lo que vamos a ver. Es lo más cerca que se ha podido estar en un volcán activo. Es lo más cerca. Los científicos que estudian el comportamiento de los volcanes son los vulcanólogos. Los vulcanólogos necesitan de trajes especiales para acercarse a esta alta temperatura, para que los gases tóxicos no generen daño en el ser humano, pero principalmente de protección. ¿Ya? Este video, este video, chiquillos, yo lo conseguí en internet y nos va a mostrar lo más cerca que podemos estar de un volcán activo. Atención. ¡Gracias! 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 Wow ¿Habían visto eso ustedes? No Nunca Habían visto el magma tan cerca Tan cerca Primero se dieron cuenta chiquillos que El vulcanólogo, el científico Tampoco estaba así en polerita, tenía un traje especial Que lo cubría De los gases, si lo escucho el chiquillo, denme un segundo Lo cubría de los gases Pero principalmente de la temperatura Ya porque ahí existen temperaturas Muy grandes, ahora si lo escucho Entonces ustedes Muy simple, van a dibujar Un volcán y van a escribir los nombres Ya, para que podamos identificar las partes Mientras escuchamos a sus compañeros Lo escucho Eh, primera vez que Que coinciden Veo una lava Un magma Realista O sea, nunca lo he visto En la tele La caricatura Pero No era realista Yo Lo invito Sergio Aprovechando de que Tenemos estas Herramientas Tecnológicas Como internet Eh Que busquen Busquen y se van a dar cuenta que El magma Es diferente El magma Puede ser muy fluido Puede ser muy denso Puede avanzar muy rápido Puede avanzar muy lento Eh, son diferentes Y las erupciones Volcanológicas O sea Lo que se va a generar Desde esta explosión Le va a dar la forma A los volcanes Y vamos a conocer Los tipos de volcanes En la próxima clase ¿Ya? Hoy me interesa Con que podamos identificar Chiquillos por favor Silénciense Eh Lo que me interesa Muchachos hoy día Es que podamos identificar Las partes de un volcán ¿Ya? Ya en la próxima clase Vamos a ver Los tipos de volcán Y en la clase siguiente Vamos a ver Sismicidad Y cómo se relaciona La sismicidad Con los tsunamis Por ejemplo Pero primero Faguemos una Aquí en volcanes Solo volcanes ¿Qué hace? Ah sí La martiches Tienen una duda Sí La escuchamos Yo le debería decir Dos cosas Sí Martín La primera Es Si puede dejar Esa foto Para Ver Cómo se Cómo se Hace el volcán Ok Tía existe la posibilidad Que le puedan sacar Una fotito Y después la puedan subir Al whatsapp Sí tío ¿Ustedes tienen? Al tío Por favor Se lo agradecería Para que quede bien Clarita Y podamos seguir avanzando Martín Tu papá está No va a ser del curso Sí Alguien Alguien más La Anastasia Tío Anastasia La escuchamos Tío En el cerro Santa Lucía Hay un volcán Pero que no En el 1999 Se aprendió Bien Y que está inactivo Bien Muchas gracias Anastasia Por tu dato Muchas gracias Bien Ok Ok Entonces Fíjense ahora Los volcanes No son todos iguales Y Si Arrojan lo mismo Y hasta aquí vamos a llegar hoy día Nada más que eso Necesito Ojo con lo que les voy a pedir Que escriban Necesito que escriban Solamente esto Sólidos Piroclastos Líquido Lava Y gaseosos Chiquillos por favor Silénciense Silénciense por favor No sé quién tiene ahí su Gracias ¿Qué tío? Que no sé si tendrá alguna duda O la Florencia Igual tiene la manita arriba Ya Déjenme Miren lo que voy a hacer Primero déjenme marcar Déjenme subrayar Lo que vamos a escribir Uy Qué poco simétrico Ay Solamente eso es lo que vamos a escribir Bueno Y esto Que es importante saber Que ¿Por qué chiquillos? Porque Finalmente Lo más peligroso De todo esto Que se produce En una erupción Vulcanológica Son los gases Es mucho más peligroso Que la lava Es mucho más peligroso Que los materiales Piroclastos Y Ojo El material Piroclasto Es cualquier sólido Incluso Cenizas Del tamaño Más chiquititos Que un granito De arroz Cenizas Más chiquititos Del tamaño De un granito De arroz Las pígis Que vienen a ser Entre Como El tamaño De piedras chiquititas Piedras chiquititas Un poquito más grandes Que las cenizas Pero más pequeñas Que las bombas Volcánicas Que son rocas grandes ¿Piro? Que son rocas más grandes Sí, lo escucho Lo que está abajo De sólidos Piroclastos No Solamente se escribe Sólidos Piroclastos Solamente eso Y lo líquido Solamente líquido Lava Lo gaseoso Se escribe todo Por el hecho De que Quiero que Ustedes se den cuenta Que lo más peligroso En una erupción Vulcanológica Es el gas Son los componentes Tóxicos ¿Por qué? Porque Modifican Los El oxígeno Que nosotros Tenemos en la atmósfera Por lo tanto Podría fácilmente Ocurrir lo que pasó En Vesubio ¿Vieron ese video De Vesubio De Pompeya? ¿Lo han visto? ¿Han visto ese video De Vesubio De Pompeya? ¿No? No Ok Obligación para mí Entonces Esa es la tarea Para mí Para la próxima semana Es el video Que les voy a mostrar ¿Ya? Esa es una tarea Para mí Ok Entonces Ya tenemos Voy a borrar un poquito Para que podamos seguir Para que podamos Hacer la actividad Y con eso Vamos a finalizar Entonces Estos son los productos Que se van a arrojar En Una situación Volcanológica Tío ¿Sí? ¿No puedo sacar Un pantallazo? Sí Sí Ningún problema Ningún problema Bien Bien Entonces Entonces Los tipos de volcán Los vamos a ver La próxima clase Esto Lo vamos a pasar así Existen tres diferentes tipos Lo vamos a pasar rápido Quiero que se fijen solamente En la forma de los volcanes La próxima clase Lo vamos a describir ¿Ya? Fíjense en la forma Miren Esto es como un volcán No tiene gran tamaño En altura Pero sí en profundidad ¿Cómo? ¿Puedo volver a la anterior? Sí ¿Ahí? Sí Forma La próxima clase Los vamos a describir La próxima clase Los vamos a ver De manera detallada Los tipos de volcanes Ahora solamente Quiero que se fijen En la imagen del volcán Y se van a dar cuenta Que en su forma Los volcanes Son diferentes Bien Entonces Miren ese volcán El tipo hawaiano Volcán hawaiano Se llama Lo que hace Es que como no es tan grande La lava Se escurre muy rápido ¿Sí? Es como si tuviéramos Un vasito chiquitito De agua Y hacia abajo ¿Ya? Tenemos los volcanes Estrambolianos Que son Como un conito Son los más conocidos Y lo que genera acá Es que la magma El magma Es viscoso O sea Corre muy lento Lo peligroso Son El material piroplasto Y el gas Y tenemos Los volcanes pelianos Que estos volcanes Son autodestructivos O sea A ellos no les interesa Si se destruyen Por la erupción Volcanológica Estos son los más peligrosos Porque la lava Es fluida Porque el material Piroplasto Es muy grande Tienden a ser Solamente bombas Piroplásticas Y además El gas Que se produce También Genera Una contaminación Alrededor del volcán ¿Ya? Son exclusivas Y estos se pueden destruir El volcán En una erupción Puede destruirse Por la mitad ¿Ya? Y no ¿Y qué? ¿Vamos a hacer un volcán? Lo que Es que Chiquillos Miren Yo lo tenía En la clase Si hubiésemos tenido Clases Regulares Eso es lo que Tenemos que hacer Construir un volcán Y lo hacemos Hacemos erupcionar Un volcán Lamentablemente Dada las condiciones De salud Que estamos viviendo Yo no les puedo pedir Que hagamos un volcán Porque los materiales Que quizás Usted pueda tener No van a ser Accesibles Para un compañero Y yo no podría Evaluar eso Porque sería Injusto Entonces Lo que estoy Preguntando Es ver La manera En que uno Pueda Explicar esto Ya sea A través De un modelo Si usted puede hacer Un volcán Perfecto Se lo agradecería Si no puede hacer Un modelo No puede hacer Una maqueta Quizás va a poder Hacer un dibujo Y lo va a explicar Perfecto También va a servir Entonces La próxima clase Yo Cuando revisemos Los tipos de volcán Les voy a dar Lo que vamos a hacer Los lineamientos De lo que vamos a hacer ¿Ya? Pero siempre Entendiendo Chiquillos La flexibilidad En relación A lo que yo Puedo presentar Porque hay algunos Compañeros que pueden Y tienen los materiales Para poder hacer un volcán Y lo quieren hacer Y hay otros que Aunque lo quieran hacer No tienen los materiales Entonces yo no puedo Evaluar lo mismo ¿Ya? ¿Se entiende? Pero sí De manera presencial Chiquillo Si o si Hubiésemos hecho un volcán Si o si Bien El Nico y la Mati Tienen Sí, gracias Gracias a ti Nico Lo escuchamos ¿El plazo para Explicar Dibujar O hacer una maqueta? No Es que Nicolás Ni siquiera lo hemos dado todavía Así que tranquilo Es el trabajo Es el trabajo De esta unidad Pero tranquilo Por lo menos Vamos a trabajar En eso Tres, cuatro semanas Que es el tiempo Que tú vas a tener Para hacer el trabajo Que es un mes casi Así que tranquilo Sí Alguien más No me acuerdo Qué más me había dicho La Mati Baez Mati La escucho ¿Puede volver A donde se explicaba Cómo se hacía un volcán Para sacar una foto? Sí Le voy a devolver Mati Hola Florencia Morales Igual tiene Una duda Parece Ya Florencia Ahí Ahí Mati Eso Magma Mati Eso es cierto Eso es lo que necesitaba Sí tía Gracias Tía Tía ¿Quién más? Estaba la Florencia Me dijo Lo escuchamos Florencia ¿Qué es magma? El magma Es una roca Sentida Que se encuentra A alta temperatura Producto del Que el Nicolás No explicaba Mira Lo vamos a proceder Para que lo Para que lo podamos ver Que lo vimos aquí ¿Quién qué hace? Cuando el Nico No explicaba esto Cuando Nicolás Cruz No explicaba esto Eso es la El magma Ahí se forma El manto Que es una roca Va a estar derritiéndose Y eso es lo que se va a ir Expulsado hacia arriba ¿Ya? Ah Yo entiendo Entonces La actividad Necesito Que ustedes Dibujen Un volcán Profe Soy súper malo Para el dibujo Busquen Un buen recorte ¿Qué es lo que Necesitamos Del volcán? Las partes Del volcán Usted Dibujó A la rápida Yo le pedí Que dibujar A la rápida Las partes Del volcán Ahora lo va a hacer Con un buen dibujo Pintadito Ordenadito Si no tiene dibujos Puede utilizar recorte Así Lo que busco Lo que busco Que quede claro Cuáles son Cuáles son Cuáles son Las partes Del volcán Eso es importante ¿Ya? ¿Se entiende La actividad? Sí Perfecto ¿Se entiende? ¿Hay alguien Que tenga alguna duda? Y con lo que Tienen camarita Apagada El Carlito El Seba La Anastasia La Martina ¿Lo entendieron? Sí Todo claro Yo también Podrían O sea Como Si tienen un table Pueden ocuparlo Y poner Y dibujar una hoja Y dibujarlo También Hacer Sí Hacer Como Con el papel Diamante En el libro También aparece Creo una imagen De un volcán No recuerdo En qué página Chiquillos Pero también Podría utilizar El papel Diamante Como nosotros Ya lo hemos Trabajado Y calcar un volcán Pintarlo Y pegarlo Perfecto Me sirve Y hola Marti Vilces Tiene manito arriba El sábado Dice Marti Gracias Marti La escuchamos ¿Cómo? No 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 ¿Cómo se dice El volcán? Está renovando Renovando No Es que no No lo logro Escuchar Porque hay compañeras Que tienen La cámara encendida No 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 Así no muchachos Nos llevamos una clase Llevamos 16 clases Y jamás le voy a permitir Que interrumpa Al compañero No podemos No podemos Entendernos así Chiquillos Yo los quiero escuchar A todos Pero tiene que ser ordenado ¿Ya? Igual que en la Sala de clase Ustedes lo saben Levantar la mano Es el poder Máximo Todo nuestro Ojo Toda nuestra atención Se va para la persona Que pide la palabra Y lo mismo pasa aquí No me acuerdo Ahora ya no me acuerdo Quién fue el que pidió la palabra Lo estábamos escuchando Y cuatro compañeros Hablaron sobre la compañera Interrumpiéndola Y ya no sabemos Qué es lo que quería decir Por eso muchachos Vamos en cuarto Es el último curso Del primer ciclo Cuarto Las instrucciones Son bien claras Por favor Por respeto a sus compañeros Tía no me acuerdo Quién estaba dando La opinión Que la interrumpimos Inclusive yo La Marti Vilches Tío Marti Marti Discúlpanos Marti Te escuchamos El humo que echa El volcán Es el mismo humo Que echa como el fuego Y es Tiene O sea Es igual de tóxico Loco Sí Sí Siendo los de los volcanes Mucho más tóxicos Los de los gases Volcanilógicos Son mucho Mucho más tóxicos ¿Ya? Porque tienen Tienen Gases que vienen Desde el centro De la tierra ¿Sí? Ok ¿Alguien más Quería comentar algo? Para poder Escucharlos a todos La Martina Catalana Ya Martina Martina Se me había quedado Levantar la mano Ok Marti Ok Marti Gracias ¿Alguien más muchachos? El Martín Muñoz Martín Muñoz Lo escuchamos Oiga tío Ya encontramos la página Perfecto ¿Quién página es? Es la 233 Gracias Martín Por tu dato Muy buena información Página 233 Desde el libro Martín ya encontró Las partes de un volcán O sea Tenemos la actividad Lista Gracias Martín Muchas gracias Por tu información ¿Alguien más? Muchachos ¿Alguien más? ¿No? ¿Alguien más? Perfecto Entonces Nos vamos a ir A Lo último de acá ¿Qué página había dicho El Martín tío? 236 No 233 233 233 Disculpen 233 Gracias Gracias Bien De manera libre Ustedes saben que esto Yo lo hago de manera libre Jamás Obligándola a que responda Una de estas preguntas Siempre Chiquillos Y esto yo lo hago ¿Saben por qué? Porque a mí me gusta Escuchar lo que ustedes aprendieron Esto podríamos hacerlo En el cuaderno Ya escriban eso En el cuaderno Pero no me interesa Que lo tengan en el cuaderno Y solamente quede para ustedes Lo que me interesa Es que usted pueda Explicar lo que aprendió Con sus palabras Eso es lo que yo Eso lo tengo que escribir No me interesa Que lo escriban Ah ya Entonces no es importante Es importante Pero no para tenerlo en el cuaderno Es importante Para que lo podamos conversar ¿Ya? Ah Ya Alguien me podría ayudar Alguien me podría ayudar A responder ¿Qué aprendimos? ¿Qué aprendimos? ¿Qué aprendimos? Sí Lo escuchamos Lo escuchamos Tomás Yo aprendí Las partes del volcán Perfecto Súper bien Muy bien ¿Alguien más Quiere ayudar a responder? ¿Alguien más? ¿Ya Nico lo escuchamos? Lo que usted quiera Ya Yo aprendí Lo que Expulsa un volcán Bien 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 Nicolás Muy bien Muy bien ¿Alguien más? ¿Qué parte fue difícil De poder entender? ¿Alguien le 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 Generó dificultad Lo que vimos hoy día? ¿Alguien dijo Ay que difícil Esto no lo No lo pude entender Me costó entenderlo No tío ¿Ya? Lo escuchamos Tomás Dale Dale Ya tío Yo dije no Ya ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie más? Perfecto Perfecto Ya Con esto chiquillos Vamos a finalizar Nos encontramos También Y vamos a ver En la próxima clase Algunos volcanes Acá en Chile Que hay un macrovolcán Que es el macrovolcán De Maule Vamos a ver Lo que se generó En Italia Con Pompeya En el volcán Besubio Y vamos a ver Los tipos de volcanes En la próxima clase Para que quedemos clarísimo Para poder hacer nuestro trabajo Bien Ha sido un gusto Escucharles Ha sido un gusto Leerles Un gusto verlos Si hay alguien Que quiera comentar algo Ahora es el momento Antes de finalizar ¿No? ¿Nada? Perfecto Sí, lo escucho Lo escucho ¿En qué día Tenemos que entregar El dibujo Del volcán? La próxima clase El próximo jueves El próximo martes Perdón Tío 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 Es que yo Vi una noticia Que decía Que No sé Por cualquier día No sé Cualquier día Puede ser Que haya Un temblor Seguete grande Que a lo mejor Puede hacer terremoto De seis Y podría caer La falla de San Ramón Y se podrían Haber derrumbes Por las comunas De las cons Bien ¿En qué parte? La Peñalolena La Reina El Pente Alto Y etc Y Puede haber Un derrumbe Bien Martín Mira Cuando veamos Signicidad Vamos a aclarar Esas dudas Ya Ahora estamos viendo Vulcanología Bien muchachos Nos encontramos Y que terminen Bien el día Chao Que estén bien Cuídense Chao 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 Nos vemos en una hora Nos vemos en una hora Chica Florencia Florencia Chao 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 Chao